Esto es Arrancando la Mañana. La semana se va súper, súper rápido. Hoy tenemos un sinnúmero de noticias importantes. Yo creo que la noticia mejor es que está bajando el precio de la gasolina y que ya usted lo puede encontrar a 1.14, 1.15, 1.16 debería de estar. Yo escuchaba esta mañana WKQ Radio. Rubén Sánchez estaba entrevistando a uno de los minoristas y detallistas de gasolina. Que se están quejando de la orden del DACO y que el DACO los está estrangulando con los márgenes. Porque ellos quieren ganar más dinero. A mí me parece una soberana falta de respeto. A mí me parece que tanto los detallistas como el gobierno ganan suficiente dinero aquí con la gasolina. Ellos nunca hablan de lo que ganan en el margen que tienen, en las tienditas que tienen adentro, en el convenience store. De hecho, ellos podrían ganar cero margen en la gasolina. Y muchos de ellos podrían vivir con solamente lo que venden en refrescos. Bueno, allí venden de todo. Venden artículos del hogar, detergentes y demás a unos precios que no son nada económicos. Así que hay una parte que se les olvida a los dueños de gasolineras decir qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Vamos a ver de inmediato una noticia que yo creo que le va a dar un poquito de alivio al pueblo de Puerto Rico. Se desplomó, se desplomó el precio del petróleo y esto está en todos los Estados Unidos rompiendo. Y son temores que tiene la industria que han hecho bajar por primera vez desde el 11 de mayo el precio del barril de gasolina a 100 dólares. De hecho, hoy miércoles está precisamente a 100 dólares el precio del barril de petróleo. Mírelo aquí, esto es una noticia de otro medio internacional que decía el precio del petróleo en Texas, de Texas, se desploma y pierde los 100 dólares el barril. Así que esto es algo que nos beneficia, va a haber, tiene que ver, oh Dios, yo espero que veamos, ver bajar el precio en bomba de la gasolina. Es la primera vez desde el 11 de mayo que el petróleo de referencia en Estados Unidos cotiza por debajo de 11 dólares. Claro está, aquí no llega la gasolina de los Estados Unidos, estamos claros, pero a nivel mundial el precio del barril bajó y tiene que bajar aquí en Puerto Rico, tiene que bajar. Ayer el Banco City advirtió que la cotización del petróleo podría seguir desplomándose. Esto es una buena noticia con una recesión y situar el barril, el precio del barril Brent, este es otro indicador, en 65 dólares para finales de año, lo cual es bueno y en 45 dólares a mitad para el 2023. O sea, no perdamos la esperanza de volver a ver el precio de la gasolina, por lo menos en 50 centavos el litro, 50, 55. Si es como dice esto, de aquí al año que viene. Ojalá y eso sea así. Mire, esta es nuestra noticia de hoy. Este señor que ustedes ven en pantalla lo sacó el nuevo día. Se llama Héctor Joaquín Sánchez y este es un abusador. Este señor lo votaron, lo votaron del Departamento de Educación porque se estaban dando, había un comité y se estaban dando unos premios para unos maestros de excelencia. Eso lo reportó el periódico El Nuevo Día y yo lo dije aquí en este canal. Te estaban dando unos premios de excelencia para unos maestros y este señor quería que todos los que se le dieran premios fueran del PNP. Esto es discrimen político, esto es persecución política, esto es favorecer a unos por colores y no otros. Y ese discrimen por política está prohibido. Este es un mozalbete, un mequetrefe. Mire, este señor Héctor Joaquín Sánchez, ahora, después que lo votaron del Departamento de Educación, y él podrá decir, no, yo di mi carta de renuncia. Le pidieron la renuncia y cuando a usted le piden la renuncia es que lo votan. Pues ahora está como segundo al mando en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Fue la agencia a la que decidió ir a trabajar, o sea, que pudo escoger, tras su salida del Departamento de Educación y tras señalamientos de que intentó influir políticamente una premiación de maestro. O sea, que si tú eras maestro y eras popular, independentista, Movimiento Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, y este señor hubiera estado en educación, jamás iba a haber un premio, jamás iba a haber un incentivo, posiblemente te iban a discriminar, posiblemente te iban a marginar. O este señor es un político de carrera. O sea, yo me pregunto, ¿qué tienen esta gente en la mente? ¿Por qué esto así? ¿Por qué así? Miren, esto es lo que reseña el Nuevo Día. Tras su salida súbita del Departamento de Educación, el ex subsecretario, era subsecretario asociado, segundo al mando, de la Agencia de Educación, Héctor Joaquín Sánchez, ahora fue nombrado subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Parece que le gustan estos puestos de subsecretario. Vamos a ver si va con las malas mañas al Departamento de Transportación. Pues lo nombraron segundo al mando del D-Top. Y Lismari Corona Zambrana, portavoz de prensa, le dijo ayer a los medios, sí, él está trabajando con nosotros. Mire esto, con su llegada al D-Top, este señor, este perseguidor político, según el Nuevo Día, va a desplazar al segundo al mando del D-Top, al ingeniero Luis González Rosario, un conocido funcionario y respetado por su peritaje. O sea, te piste en un santo para vestir a otro mal vestido. Hay un señor allí que tiene un peritaje brutal, que es respetado en el D-Top, y lo tienen que sacar porque de arriba, me imagino que será de la fortaleza, mandan a nombrar a este señor que recién lo sacaron de educación por ser un perseguidor político. Yo no entiendo. Sánchez fue enviado en mayo a agotar las vacaciones del Departamento de Educación luego de que el secretario, Eliezer Ramos Párez, recibiera quejas de integrantes de un comité a cargo de seleccionar a los maestros más destacados del año por supuestas intervenciones en decisiones y porque este señor alegadamente impartió instrucciones que los premios se le darían solamente a Juan, afiliados del Partido Nuevo Progresista. Mire eso. Mire, usted va a ver esta noticia. Esta noticia es un intento de Tatito lavarse la cara. Tatito metió un poison pill en el proyecto 1367, que fue el artículo 87, donde a última hora, con la aprobación de una medida para la foránea, coló ahí indebidamente, según la Asociación de Abogados de Puerto Rico, que ya demandó para que el tribunal emita una sentencia declaratoria y diga si Tatito podía hacer o no podía hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo Tatito? Que ahora para usted comprar una casa, tiene que someter, además de un estudio de títulos, que ya el notario lo tenía de frente, tiene que someter una tasación y un plot plan. Ahora bien, ahora bien, Hacienda no está preparada. Los sistemas no están preparados. Si usted va hoy y hace una compra-venta, no tiene cómo subir a Suri, a Hacienda, el estudio de títulos, no hay cómo. La tasación, no hay cómo. Y no hay cómo subir el plot plan. No lo hay. Así que, fue un embeleco que le ponen una carga onerosa a los notarios. Yo no sé si la intención era buena o no, pero me parece que eso no se hace de esa manera. Y ayer, Tatito le dijo al secretario de Hacienda, mire, la medida se aprobó, si usted quiere, yo le recomiendo que ponga una moratoria de 90 días, 180 días, en lo que usted se prepara. ¿No hubiera sido bueno que Tatito hiciera esto antes? Que las cosas por una sola vez en la vida se hagan de forma organizada en este país. Pues no, aprobaron la medida, lo demandaron. Y ahora, para limpiarse la cara, reculó, reculó y está proponiendo una medida que es simpática, populista. Utilizar 950 millones, que alegadamente dice él que tiene Luma, para bajar el costo de la energía eléctrica. Porque sabe que estas son medidas que le gustan a la gente. Mire esto, a un día de que comience la sesión extraordinaria, el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, propuso exigirle a Luma que utilice 950 millones existentes en sus arcas, porque asegura que le pertenecen a los contribuyentes puertorriqueños y que con eso se puede bajar el costo de la energía. Tatito sabe que esto es una medida que es como el Día de las Madres. Nadie puede estar en contra. Claro que la gente va a querer que le bajen 950 millones, que alegadamente tiene Luma allí y que le pertenecen al pueblo. La extraordinaria sería precisamente uno de los proyectos, porque los temas, los temas de la extraordinaria los dicta el gobernador, no la asamblea. Y tienen que estar taxativamente numerados. ¿Qué ha dicho el gobernador? El gobernador ha dicho que va a desvestir un santo para vestir otro, que va a poner un parcho, que le va a quitar dinero a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para entonces dárselo a dos agencias. Creo que son 135 millones, que no es mucho, pero él dice que con esos 135 millones puede bajar el precio de la luz y del agua. Que como ustedes saben, recibimos el séptimo aumento de Luma, que ya está corriendo. Por eso ayer nos salimos al aire y no podemos gastar luz. No, no fue por eso. Este, mira, este como dice. Mira, pues el gobernador dice que con esos 135 millones nos va a bajar la luz y nos va a bajar el agua. Yo lo dudo, tengo mis dudas, yo no creo que eso sea algo a largo plazo. Y yo creo que Luma puede revertir y el negociado de energía de Puerto Rico debe revertir el aumento que comenzó el pasado viernes, primero de julio. ¿Por qué? Porque el detalle es que si el precio del petróleo va a bajar este más reciente aumento que se pidió porque el precio del petróleo iba subiendo, no tiene sentido. Si Luma pide aumento porque va a subir el petróleo o porque estaba caro, pues debe de pedir ahora al negociado, quita ese séptimo aumento. ¿Estaré soñando yo o es que seré muy ingenuo? Mire, quite ese séptimo aumento porque ya el precio del barril de petróleo está bajando dramáticamente y los boricuas, tiene que decir Winston Smith, los boricuas no se merecen que yo le siga cobrando cara a Lalo. ¿De verdad que Winston Smith va a hacer eso? ¿De verdad que el negociado de energía va a sacar la cara por el pueblo de Puerto Rico? No, ya nos espetaron el séptimo aumento y se va a quedar ahí, aunque el precio del petróleo siga bajando. Vamos a ver si Tatito tiene razón o no con esa medida. La defensa del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, todavía no revela si va a ir a juicio o no en el foro federal. Ayer, Osvaldo Carlos, que es un analista político y exfiscal, buenísimo abogado, que es la defensa de este señor, del exalcalde de Guaynabo, dice que todavía sigue recibiendo cantidades enormes de videos. O sea que hay un pietaje como para hacer una película. El alcalde de Guaynabo y las fajas de pasteles, algo así. Pues hay muchos videos, tienen que analizarlos, contrataron a un perito en video y se va a extender esta fase de descubrimiento de pruebas y todavía, aún con la cantidad de videos, que es algo que yo no entiendo, no han decidido si el exalcalde se va a declarar culpable o no, si va a hacer la alegación de culpabilidad o si va a ir a juicio. Lo cierto es que dice él que contrataron a un experto para asistir en la identificación de asuntos pertinentes al caso. Así que la juez tiene una vista con antelación al juicio para el 10 de agosto y dice que hay que darse prisa porque el 10 de agosto va a poner la fecha del juicio. Y ahí estamos, así estamos en Puerto Rico. Si usted le tiene miedo a los aumentos de Luma y sabe que aunque baje el precio del barril de petróleo, que ya está bajando por debajo de los 100, Luma no le va a dar para atrás a ese aumento. Luma no le va a bajar el precio de la luz. Entonces, usted tiene que llamar a Cristian Román al 614-4545. 614-4545, llámese a Cristian Román. ¿Por qué? Porque Cristian Román lo va a liberar de los apagones, de los aumentos, le va a dar garantía. Si usted llama a Cristian ahora, la consulta es gratis. Y si usted dice, mira, vi el anuncio en Joe Mercado TV y Joe Mercado arrancando la mañana. Bienvenido a Fresca Paleta. Mi nombre es Melanie Robles, propietaria. En nuestros establecimientos podrías encontrar más de 65 sabores a escoger y más de 100 sabores si lo combinas con nuestras variedades de topping. Nuestro compromiso es que puedas disfrutar en familia un producto completamente natural y fresco. No utilizamos ningún tipo de preservativos, colorantes, saborizantes y emulsificantes. Nuestras paletas son más grandes del usual y eso nos permite hacer nuestra gran variedad de paletas rellenas. Tienes que venir a probarlas. Te esperamos. ¿Tienes que vender rápido una propiedad? Compramos tu casa ahora. Es tu solución. Compramos todo tipo de propiedades. Herencia, deterioradas y problemas contributivos. Y como si fuera poco, pagamos todos los gastos legales. Compramos tu casa ahora. Un proceso que resuelve tu necesidad rápidamente. Llámanos al 787-800-4088. No esperes más. Nosotros compramos tu casa ahora. Muchachos, te la compran rapidito. Que tengan todos muy buen miércoles, mitad de semana. Ya mañana es jueves. Que Dios me le bendiga a Riqua y abundantemente. Si le gustó el video, dele like. Y si le gusta el canal, suscríbase. Cada día somos más. Se suscribe al canal y cada vez que yo saco un video ahí, suena la campanita. Que tengan todos muy buen día. Les hablo, licenciado Joe Mercado. Esto es Arrancando la Mañana.